Todos nacemos con un que, un algo que si se descubre y potencia a tiempo, puede marcar la diferencia en tu carrera profesional. Por eso en EAE Madrid te ofrecemos True Potential Experience, una experiencia que combina nuestros MBAs, Masters y Grados con un plan de desarrollo profesional personalizado. EAE Business School Madrid, where True Potential comes true.